Hola, ¿qué tal? Desde la redacción del Diario de Yucatán les damos la más cordial bienvenida a una mesa de análisis de un tema que consideramos de vital relevancia hoy para Yucatán. Platicaremos acerca de la crisis por la que atraviesa la Fiscalía del Estado en el contexto justamente de la elección de un nuevo titular de esa instancia muy importante. Para este análisis, hoy nos acompañan tres actores y observadores de la realidad de nuestro Estado, a quienes agradecemos muchísimo que nos permitan su tiempo en este momento para analizar el tema. Nos acompañan el empresario Fernando Ponce Díaz, presidente de la Coparmex Mérida. Muchas gracias, Fernando. Nos acompañan también el doctor Luis Ramírez Carrillo, investigador y analista político. Y nos acompaña el abogado Rubén Bolio Pastrana, un litigante de larga trayectoria. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí con nosotros hoy. Bueno, antes de pasar a las preguntas, le pediremos al periodista Hernán Cazares Cámara, que es quien ha dado seguimiento puntual para los medios de Grupo Megamedia de este tema de vital importancia. Hernán nos va a hacer una síntesis de los hechos con la idea de que tengamos un encuadre de a qué nos vamos a referir en las preguntas que trataremos en breve. Hernán, si eres tan amable de contarnos. Sí, cómo no. Bueno, la gente recordará que Wilbert Cetina Arjona renunció a la Fiscalía General del Estado el 3 de noviembre, luego de casi dos años al frente de esa dependencia. Hasta antes de su nombramiento, Cetina no tenía experiencia en el sector público. Su desempeño profesional se centraba principalmente en la asesoría a grandes empresas, entre ellas de ABC Leasing. La gente podrá recordar el nombre de esta empresa porque fue la compañía que firmó el polémico contrato de arrendamiento de las luminarias chinas, caras y de mala calidad, con el ayuntamiento de la perista Angélica Araujo. Y que su sucesor, el panista Renán Barrera, canceló en su primer periodo en la alcaldía. ABC Leasing se inconformó en los tribunales por esta decisión de Barrera y logró una sentencia a su favor. Y el abogado de ABC Leasing fue precisamente Cetina Arjona. Este, quien había litigado en contra de los intereses de la ciudad, pese a esto, el nuevo gobernador Vila Donzal lo nombra Fiscal General del Estado. En sus dos años de gestión, Cetina Arjona, según muchos indicios, se habría enfrentado frecuentemente con el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Zaidén Ojeda, por asuntos relacionados con la detención y castigo de los delincuentes. Uno de estos enfrentamientos que trascendió a la opinión pública que publicamos en el diario de Yucatán, ocurrió el 6 de agosto. Ese día, una persona muy ligada al empresario Gabriel Guzmán Millet, dedicado a la compraventa de terrenos ejidales, y que actualmente es blanco de numerosas acusaciones de fraude y abuso de confianza. Una persona ligada a este empresario asaltó la casa de sus padres en compañía de otros sujetos y obtuvieron un cuantioso botín. Esta persona y sus cómplices, como publicamos en su oportunidad, se refugiaron en las oficinas de Guzmán Millet, hasta donde llegaron agentes de la policía. Estos le solicitaron a Cetina Arjona una orden de cateo para detener a estas personas, pero Cetina se las negó. Lo que, al parecer, habría ocasionado un agrio conflicto con Zayden O'Hara. Luego de este incidente, Cetina Arjona asistió, por lo menos en dos ocasiones, a reuniones privadas con el propio Guzmán Millet y el grupo de inversionistas que lo apoyan para afinar la estrategia de defensa del empresario por el que hay decenas de denuncias. Cetina negó haber asistido a esas reuniones, pero también, después de su renuncia, el diario publicó las grabaciones, que publicamos a partir del 5 de noviembre, en las que se comprueba la estrecha relación del funcionario con Guzmán Millet. En esas grabaciones, Cetina reconoce que ha sido su abogado en varias ocasiones y que incluso lo ha invitado a participar en millonarios negocios inmobiliarios encabezados por el propio Cetina. En estas grabaciones también se escucha a Cetina referirse a su trabajo en la fiscalía como la gran oportunidad de hacer lana. Igualmente critica el trabajo de Zahidén Ojeda, de quien dice, no respeta, viola todo, detiene a los presuntos delincuentes 14 horas y después me los manda como si fuera flagrancia. Asimismo, las grabaciones evidencian en las propias palabras de Cetina lo que ya sabían litigantes, jueces y funcionarios, que el fiscal mantenía abierto su despacho de abogado y aprovechado su posición para favorecer a sus clientes y presionar a sus contrarios. No obstante, las evidencias de su comportamiento ilegal e inmoral, todo parece indicar que el gobierno del Estado busca afanosamente sepultar este caso y que este sigue impune. Muchas gracias, Hernán. Bueno, he hecho este resumen de los hechos. Pasamos ahora sí a las preguntas y le agradeceríamos a Luis Ramírez que nos haga favor de responder la primera, que es, detrás de este caso de la Fiscalía en la gestión del abogado Cetina Arjona, aparece un grave problema de tráfico y acaparamiento de tierras ejidales e indicios de la movilización de grandes cantidades de dinero sin un respaldo fiscal. No está claro de dónde proviene ese dinero. ¿Está usted de acuerdo con esta hipótesis? Si este caso mostraría que en Yucatán hay un enriquecimiento inexplicable de particulares y funcionarios ante la vista de las autoridades. Claro, la respuesta es esto, totalmente positiva, pero hay que modificar la pregunta porque el enriquecimiento es explicable. Aquí son dos caras de la moneda y por decirlo de una manera muy rápida, muy breve, tenemos por un lado la operación de una mafia inmobiliaria de cuello blanco que trafica con bienes de cuatro tipos, tierras ejidales, tierras baldíos urbanos, casas deshabitadas y tierras privadas que forman parte de la zona metropolitana de Mérida, los cinco municipios. Estos cuatro tipos de bienes son apropiados mediante una cadena en la que un grupo de defraudadores que operan en grupo, que operan en relación entre sí, están en contacto con abogados, están en contacto con corredores de bienes inmobiliarios, están en contacto con notarios que falsifican documentos en sus libros, que aceptan falsos documentos de identidad y que venden, aparecen como vendedores de ese tipo de bienes. A esta cadena, a esta mafia inmobiliaria de cuello blanco, participan funcionarios de mediano nivel o de pequeño nivel, lo que es el registro público de la propiedad y, por supuesto, después de ello, participan ministerios públicos, jueces y juzgados, dando cobertura a todos aquellos que demandan este tipo de ilícitos. Bueno, el ilícito que nos llevó a la renuncia del fiscal es precisamente este, que es uno de los más graves delitos en los que ha estado metido y que ha estado creciendo en el estado de Yucatán en la última década, cuando menos, de una manera extraordinaria y que no ha sido detenido hasta el día de hoy. La otra cara de la moneda es que esto sirve para el lavado de dinero. ¿De qué tipo? Puede ser dinero ilegal, por supuesto, dinero proveniente de actividades delictivas, pero también puede ser dinero que sencillamente se sustrae del erario público o bien dinero que no se reporta a Hacienda como ganancias y que a través de prestanombres y intermediarios, suponiendo que los bienes hayan sido lícitos, digamos, predios, terras ejidales, que es el procedimiento, suponiendo hubiera sido legal, se aprovecha para que a través de segundas, terceras y cuartas personas se efectúen compras que finalmente acaban en manos de personas que por la naturaleza más o menos ilícita, es decir, desde una simple evasión de impuestos hasta un lavado de dinero de una actividad ilegal vinculada al crimen, no están interesados en que aparezcan esas propiedades a su nombre. Bueno, este es el fondo en el que han estado danzando muchos cientos, quizás miles de millones de pesos la última década, que sigue siendo quizás una de las actividades empresariales, entre comillas, más redituables porque ofrece las rentas más altas a la inversión y obviamente que tiene un efecto devastador, tanto en términos de la propiedad y de la seguridad jurídica, como de la planificación y el crecimiento urbano de Mérida. Esto explica, de pronto, construcciones inútiles, esto explica tremendos baldíos y manchas urbanas, esto explica grandes inversiones y grandes fortunas, ¿no?, en un contexto de anarquía urbana y, de qué decirlo también, de una anarquía jurídica. Ni ministerios públicos, ni juzgados, ni jueces, ni el colegio de notarios han tenido la suficiente fuerza, la suficiente enjundia, la suficiente visión, como para intentar ponerle trabas y tratar de solucionar o detener este problema. Esto sucede a ojos vistas del público, sucede con conocimiento pleno de todos aquellos que están metidos en litigar en los tribunales, sucede con conocimiento pleno de prácticamente todos los notarios. Uno puede entrevistar, yo personalmente puedo decir que ha entrevistado a no menos de media docena de notarios, y ha reconstruido con detalle, con nombres y con fechas y con superficies y con dimensiones, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento que se sigue? Es decir, no es un misterio, no está oculto, está a la vista de la sociedad yucateca, ¿no? Y, obviamente, precisamente este delito que es el más visible, digamos, uno de los más sensibles que yo creo que, no vamos a decir, que afecta a todos, por supuesto, otros propietarios simplemente serán una minoría, pero que afecta quizás a más de un millar o dos millares de familias yucatecas en distintos niveles, en distintas partes del Estado, ¿no? Sigue en aumento y sigue impune. Ese es el delito precisamente por el cual el fiscal acabó renunciando o lo acabaron renunciando, ¿no? Para ponerlo, digamos, en términos sencillos y continúa. Yo terminaría este, este bevisísimo análisis que requeriría muchos, muchos matices, ¿no? Nada más preguntando cómo se va a intentar modificar, a intentar imponer un alto, a poner trabas mínimo, a todo, a todo este, este proceso de apropiación, de apropiación de tierras, ¿no? Yo creo que no es de la menor extensión porque esto abre la puerta, como sucedió, podemos ver en el caso de Quintana Roo, abre la puerta también a la operación de mafias que ya no son grupos o redes de crímenes de cuello blanco, sino que empiezan a vincularse con otro tipo de actividades y visitas mucho más violentas. Quintana Roo es un ejemplo claro de cómo una cosa va enlazándose con la otra, hasta llegar a atraer a grupos delincuenciales más peligrosos. Licenciado Bolio, en las grabaciones difundidas de la exfiscal Ulbert Sertín Arjona sale a relucir lo que podría ser un grave y preocupante irregularidad de la policía. Por ejemplo, la detención y agresión de presuntos delincuentes al parecer sin apego al marco legal, así como la simulación de detenciones en flagrancia. ¿Usted ha oído quejas en este sentido? ¿Es esto un problema que debería preocupar a la sociedad? Con respecto a la pregunta que usted me hace, yo, en lo personal, no he recibido en mi despacho a ninguna persona que haya específicamente me ha ido a quejarse de la actitud de las policías. Sin embargo, independientemente de lo declararon por el exfiscal, el diario ha publicado muchas detenciones que culminan en un fallecimiento podríamos llamarle sospechoso. Con respecto a este punto, ignoro si se ha presentado alguna denuncia o no, pero casi estoy seguro de que con respecto a una detención que hubo en contra de un agente en la policía de Progreso, su ahora viuda presentó una denuncia. A esa denuncia al menos no se ha informado que se le haya dado ningún curso, lo cual me parece una falta de voluntad por parte de la autoridad. Precisamente en ese caso hubo autopsias contradictorias y hasta la fecha la señora de vez en cuando manifiesta su queja. Ahora bien, la policía inclusive la ministerial no puede actuar más que mediante una orden de aprehensión que dicte un juez a reserva o a menos de que se trate de una flagrancia. el concepto de flagrancia es que la persona sea detenida en el mismo momento en que esté llevando a cabo ese hecho delictuoso. si lo que digo el exfiscal con respecto al señor Saiden pues no me consta no lo puedo saber pero lo que sí es indudable es que hay que darle un poco de publicidad para que todas las policías tanto ministeriales como estatales y municipales actúen dentro del ámbito de sus atribuciones. ¿Por qué digo eso? Porque de origen deben encargarse del aspecto meramente administrativo para sanciones de esta naturaleza y no de carácter penal pero la policía ministerial específicamente actúa bajo el mando directo del ministerio público. En cuanto a lo que usted me pregunta de que si es preocupante la verdad sí es preocupante porque si un cuerpo de seguridad pública que está para defender a la ciudadanía se excede en sus atribuciones entonces ya no tenemos en qué confiar y se pone a un lado la sociedad yucateca se ve asediada por la delincuencia que aunque no tiene los índices de otras entidades federativas de cualquier manera existen si en lugar de eso va a haber extorsiones o arbitrariedades por parte de esos agentes pues de plan tenemos que informar que eso es una actitud completamente incorrecta no solamente incorrecta se sale del ámbito constitucional porque el artículo 21 es de la constitución general es quien establece específicamente que corresponde al ministerio público la persecución de los delitos y en el caso de flagrancia cualquier persona puede detener al presunto delincuente si a mí me tratan de pues de secuestrar y logro someter a esa persona yo mismo la puedo detener lo mismo en el caso de un robo que alguien entre a mi domicilio a mi despacho o en la calle y traten de desbocarme de algo que sea de mi propiedad mi reloj mi cartera o lo que fuera independientemente de que yo avise a la policía yo como siempre ciudadano estoy facultado para detener porque es flagrancia pasamos a la siguiente pregunta y le agradecemos a Fernando Ponce que nos haga favor de responderla en el caso Cetín Arjona cree usted que hay participación de empresarios no solo en el polémico tráfico de tierras ejidales sino en colusión con las autoridades fomentando la corrupción con tal de obtener protección para sus operaciones se han mencionado en nuestras publicaciones varios nombres como parte de la red de tráfico de influencias que al parecer encabezaba el exfiscal gracias gracias Luis y gracias al diario Yucatán y gracias a considerar Copamex como parte de lo que siempre hace por la ciudadanía buscando el estado de derecho y la aplicación de la ley antes de contestar la pregunta específica quiero aprovechar la oportunidad para señalar que ante los embates que lamentablemente y de manera generalizada y sin distingo se hacen en este país en contra de las empresarias y empresarios un día sí y el otro también lo primero que quisiera dejar en claro es la valiosa función que la inmensa mayoría del sector empresarial hace en beneficio de la sociedad al proveerla de bienes y servicios pagar nuestros impuestos dar empleo a millones de personas y cumplir con las leyes hombres y mujeres de bien que invierten que arriesgan su capital y contribuyen a construir una mejor nación y generar riqueza y que muchas veces son injustamente estigmatizados y señalados negativamente como corruptores explotadores entre otros calificativos ahora bien respondiendo concretamente a la pregunta que me haces y atendiendo exclusivamente hasta el momento se ha publicado respecto al tema de objeto de este foro que es lo que como Copa Més Mérida conocemos en este momento podemos suponer que hay personas que se dedican a la actividad empresarial así como otras que no que efectivamente pudieran estar implicadas en hechos posiblemente deliciosos o cuando menos irregulares y que por tanto es necesario que se investiguen y se aclaren por parte de las instancias correspondientes y de frente a la ciudadanía todo lo que corresponda de configurarse hechos ilícitos y probarse fehacientemente la comisión de los mismos por parte de cualquier persona sin importar la actividad privada a la que se dedique así como de funcionarios públicos que se los sancione y conforme al estado de derecho esa es nuestra opinión como Copa Més Mérida como dice el dicho popular no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas los reportajes del diario y la divulgación de las grabaciones del exfiscal pueden ser pruebas suficientes para iniciar una investigación del caso o se requiere una denuncia formal y en este caso ¿quién la debe interponer? La respuesta es para abrir una carpeta de investigación si es como lo explicaré suficiente la información que ha dado el periódico le voy a explicar la razón legal de por qué es así la regla general es que no se podrá perseguir ningún delito sin la previa denuncia o la previa querella hay hay una diferencia entre lo que es la denuncia y es la querella que voy a explicar posteriormente a la explicación que inmediatamente le voy a dar hay una figura que se llama incoacción oficiosa o incoacción por oficio eso quiere decir que la autoridad actual de oficio en términos menos técnicos es una decisión del fiscal de propia autoridad cuando tiene ciertos datos que le permitan abrir esa carpeta de investigación aunque no exista la denuncia eso ya ha sido debidamente valorado inclusive actualmente ya los códigos procesales penales se unificaron y ahora es código nacional de procedimientos penales que enrique en toda la república tanto en materia federal como el puero común y allá claramente se habla de denuncia querella o cualquier otra situación que lo amerite cuando haya esa sospecha es muy importante recomendarle al público en general que todo ese capítulo de las denuncias está a partir del artículo doscientos veintiuno del código al que me acabo de referir de tal manera que si lo puede hacer porque el periódico en sus narraciones que ha hecho da a conocer ciertos sucesos que pueden caer dentro de un ámbito delictivo y no actúa el ministerio público según parece si vamos a esperar que alguien presente la denuncia bueno sería un absurdo porque en ese caso podría suceder lo mismo para cualquier suceso delitoso encuentran un cadáver se le hace la autopsia por homicidio y nadie presenta la denuncia y eso no va a prosperar es una comparación la que hago en este caso yo personalmente he leído todo lo que ustedes han publicado y a mi juicio se debe investigar es que tampoco debemos confundir lo que es una investigación con una acusación hay elementos para investigar sin embargo el hecho de que yo investigue no implica necesariamente la culpabilidad de esa persona esta regla sin embargo no puede aplicar me refiero a la encuracción por oficio cuando se trata de los llamados delitos privados por eso hace un momento mencioné que hay una diferencia entre denuncia y querella la denuncia la puede presentar cualquier persona si hablamos del caso del exfiscal esa denuncia la puede presentar cualquiera la puede presentar un simple ciudadano la puede presentar un partido político un abogado la comisión de derechos humanos o quien fuere porque porque de la narrativa aparecen ciertos hechos que pudieran configurar delitos que se persiguen de oficio los otros delitos que se persiguen por querella son los llamados delitos privados entonces solamente puede el ministerio público actuar por la acusación o querella de la parte afectada por ejemplo en el caso de la mucho de confianza es un delito de querella necesaria en el caso de los delitos contra el honor y jurias o cualesquiera otros como golpes simples es de querella necesaria y el ministerio público tiene que recibir lo que es la petición que haga el afectado por sí o por conducto del apoderado muy diferente ya para finalizar ver mi gracia en las publicaciones y en las grabaciones particularmente se habla de que el exfiscal ha pedido dinero para hacer o dejar de hacer determinadas cosas ese no sé si lo hizo o no estoy partiendo del tecnicismo jurídico hacer eso por una autoridad significa un delito que se llama cohecho y entonces ese ilícito se configura no solamente por recibir el dinero por el simple hecho de pedirlo por parte de los funcionarios y por parte del público por el hecho de ofrecerlo en consecuencia ese no es un delito privado es un delito que se persigue de oficio que caería dentro del ámbito de esa incoacción de la que acabo de mencionar y que tal parece que no no les ha interesado a determinadas autoridades y pues sería una lástima que se demostrara que no hay una buena voluntad para llegar al fondo del asunto ese es mi punto de vista pasamos a la siguiente pregunta y le agradecieremos a Luis Ramírez que nos haga el favor cree usted que el gobernador Mauricio Vila estaba enterado de las irregularidades que cometía su ex fiscal y cree que este hecho afectará electoralmente al PAN en los comicios del próximo año sin poderlo afirmar yo diría que usando la lógica no me parece ni que estuviera enterado el gobernador a la hora de nombrarlo ni tampoco me parece que hubiera permitido al menos durante mucho tiempo esta situación digo por supuesto tenía uno que estar dentro del aparato de gobierno y dentro del equipo para saber la ciencia cierta si esto es o no es cierto pero realmente no estaba creo yo en el interés del gobernador Vila tener un fiscal que tuviera o estuviera implicado en uno de los delitos más comunes que se están cometiendo en Yucatán que además tiene un impacto tanto mediático como por parte de las víctimas afectadas bastante alto yo creo en resumen que yo creo que no estaba enterado se hubiera puesto no lo hubiera nominado supongo yo y yo creo que lo hubiera removido antes también creo que si se fue enterando con el paso del tiempo la reflexión política sobre el costo de quitarlo o no fue algo que estuvo tomando durante bastante tiempo es decir no creo que lo haya removido de inmediato apenas se enteró creo que estuvo evaluando los impactos políticos para su gobierno y para su imagen del hecho de remover al fiscal bajo una acusación de esta naturaleza quizás esperando un momento políticamente más adecuado quizás esperando que pasaran las elecciones y que esto no sucediera pero el conflicto interno con el comandante Saiden pues realmente desató la serie de acontecimientos que finalmente llevaron a su renuncia entonces yo creo que se vio obligado precipitadamente a renunciarlo en ese sentido no creo que se hubiera enterado antes de nombrarlo no creo que se hubiera enterado desde el principio de su gobierno creo que se fue enterando digamos con el paso del tiempo y creo que cuando se enfrentó al hecho estaba esperando un momento políticamente más pertinente para actuar y eliminarlo y que el conflicto con el comandante de la policía que finalmente tiene para bien para mal o para regular la mayor cantidad posible de aprobación por parte de muchos de los sectores de la sociedad meridiana y yucateca pues lo obligó a tomar partido y un bando finalmente esto pues haciendo caso favoreciendo la presión del comandante Saiden y aceptando entre comillas la renuncia del fiscal yo creo que fue un proceso bajo ninguna circunstancia creo yo enterarse y mantenerlo estaba en la mejor conveniencia de su administración de su gobierno y de su imagen no creo que Mauricio Vila sea ese tipo de gobernante ni de gobernador el digamos que es cuidadoso creo yo que es cuidadoso en muchas de sus decisiones y sus acciones políticas y de administración y cuidadoso de su imagen y esto bajo ninguna circunstancia ayudaba a su imagen pero ya estaba metido en el berenjenal entonces creo yo que esperando el mejor momento para sacarlo finalmente los acontecimientos se precipitaron por el enfrentamiento interno dentro de su equipo de trabajo entre quien mantiene la seguridad pública y tuvo que tomar un partido entre quien mantiene la seguridad pública y el fiscal que estaba teniendo intereses personales pues entonces finalmente yo creo que lo obliga a renunciar ¿no? los costos políticos de esto yo creo que los costos políticos en cualquier caso que siempre existirán serán sobre todo para la imagen del gobernador y de la administración no creo que tenga un gran impacto electoral digamos que esto propicie un voto en contra del PAM por dos razones primero quien va a intentar aprovechar este 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 evento que sería pues el grupo políticamente más fuerte que va a competir que es el PRI que no veo que Morena o cualquier otra coalición tenga muchas posibilidades ¿no? vamos a ver de nuevo enfrentamientos el PAN y PRI pues finalmente este grupo político también carga con la responsabilidad de haber nombrado algo al fiscal porque lo que nadie nadie dice con suficiente fuerza nadie nota ¿verdad? es que a fin de cuentas esta es una corresponsabilidad porque el Congreso del Estado fue quien revisó el currículum fue quien revisó los antecedentes y fue digamos y digámoslo claro fue quien presionó también a Vila para nombrarlo por sobre otras opciones porque el fiscal fue una manera de cambio y intercambio político entre la administración entrante de Vila y las simpatías de los grupos PRIistas y de los diputados del Congreso del Estado en ese momento ¿sí? y bueno ustedes pónganle nombres y apellidos que quieran se los podríamos poner en cualquier momento ¿no? pero esa es la verdad entonces el fiscal es un arreglo político un puente entre PRI y PAN entre el Congreso y el gobernador en el momento de tomar la administración cuando el PRI intenta utilizar el argumento del fiscal para descalificar la administración de Vila o de los bienes panistas el PAN le va a contestar que bueno ¿quién los palomeó? la mayoría del Congreso de quién estaba en manos del PRI ¿quién pudo haberlo impedido en su momento? pudo haberlo impedido el Congreso y pudieron haberlo impedido los mismos que lo van a criticar entonces aquí ese desgarramiento de vestiduras es bastante falso es bastante falso y esa lavadita de cara que se está poniendo el Congreso y los diputados y los PRI también es bastante falsa que no nos vengan con cuentos a nosotros ¿no? el fiscal todo mundo si lo sabía el gobernador lo sabían los diputados pueden estar seguros de ello ¿sí? porque todos ellos revisaron con cuidado el currículo y los antecedentes si es que no también algunos de ellos incluso tenían algún tipo de negocio o relación no digamos ilícito no te atrevería a decir eso pero sí con el despacho del mismo abogado que estaba siendo nombrado fiscal digamos que se veían buenos negocios para más de uno en este nombramiento ¿verdad? así es que la clase política en su conjunto se va a ir con cuidado volviendo al punto de la pregunta se va a ir con cuidado a la hora de usar el argumento del fiscal como ataque no creo en los otros partidos seguramente Morena lo utilizará pero el impacto de Morena va a ser pequeño y no creo que tenga mayor efecto ¿no? está el asunto también del tiempo faltan seis meses para las elecciones y por como va el país y por como va el estado mismo la suma de eventos que se van a venir encima a la hora del momento electoral va a dejar creo yo alejado este punto ¿no? y hay un y la naturaleza misma del evento finalmente a nosotros nos parece grave porque es muy grave y la podemos ver en su dimensión jurídica y en su dimensión social pero la mayor parte de los yucatecos y del electorado no lo va a percibir de esa manera porque no participa o no se ve afectado directamente por esta situación ¿no? es claro o sea el grupo que finalmente es afectado es un grupo con este asunto de los tráficos ejidales es hacienda son los ejidatarios que venden que venden tierras por supuesto son los particulares a quienes les quitan las casas o los terrenos pero no es un grupo mayoritario es decir no es el impacto que puede tener el incremento del precio de la tortilla o que puede tener el aumento del transporte o que puede tener la modificación de los paraderos o que va a tener en su momento ojalá que no un repunte de COVID en pleno proceso electoral ¿verdad? entonces va a ser un elemento por supuesto importante adicional a considerar el aumento de las elecciones no creo que acabe siendo trascendente o que tenga un impacto que modifique tendencias de voto Fernando queremos aprovechar para preguntarte el pasado 6 de noviembre la Coparmex pidió una investigación a fondo sobre el caso de la fiscalía ¿en Coparmex conocen algún avance en esta investigación que he solicitado y ustedes confían en que se lleve a cabo y en todo caso también por qué sería importante que se investigue efectivamente ante la inesperada renuncia del fiscal general del estado como todos ya sabemos y las publicaciones que revelaron presuntas irregularidades cometidas al interior de la fiscalía general del estado el pasado 6 de noviembre emitimos nosotros en Coparmex medida un comunicado en el que solicitamos a las instancias correspondientes realizar una investigación a fondo para el esclarecimiento de los hechos y en su caso sancionar conforme a derecho a quienes resulten responsables después de haber hecho eso no tenemos conocimiento si existe alguna investigación en curso por parte de las autoridades y por ende si hay algún avance de la misma sabemos que se inició de oficio una investigación por el exhorto que hizo el congreso del estado y ante tal pues no hay ni una denuncia que pudiésemos ver que esté puesta no obstante confiamos en que respetando los causales legales y los ámbitos de competencia que deben de proceder en la investigación se pueda llevar a cabo como debe lo cual es muy importante ya que como lo hemos expresado en el referido comunicado como sociedad requerimos que la institución encargada de procurar la justicia en el estado goce de entera confianza en la ciudadanía lejos de cualquier sospecha ¿qué opinión le merece el rol que jugó el el abogado setín arjona en el litigio de abc leasing contra el ayuntamiento de mérida y que después otro una administración panista la de mauricio vila lo haya nombrado fiscal una desafortunada decisión desde el principio diría yo y aquí la reflexión ya no es de carácter legal ni de carácter profesional es decir un abogado defiende profesionalmente al asesino o a la víctima ¿verdad? y digamos que puede haber reclamos de carácter moral y ético más de términos de carácter profesional uno puede asumir que puede tomar cualquiera de los dos bandos de cualquier manera la naturaleza del caso era tan políticamente y socialmente sensible que cualquier abogado también que tomara y defendiera a ABC Leasing estaba sabiendo las consecuencias de carácter político de carácter de imagen en prestigio que esto tenía sin poner en duda su derecho profesional a defender a quien quiera por supuesto ¿verdad? pero obviamente tampoco puede ser tan ingenuo nadie para saber el resultado de defender al asesino ¿verdad? esto cuando tú defiendes al asesino cuando eres obviamente un asesino y por tecnicismos legales lo logras sacar de la cárcel pues puedes decir yo como abogado hice mi trabajo ¿no? y hasta lo hice bien pero obviamente no vas a quitarte de encima ¿verdad? la túnica que te van a poner de que eres un defensor de asesinos es la misma lógica con ABC Leasing o sea el daño millonario a la ciudad a la ciudadanía ¿verdad? que fue en muchos sentidos totalmente comprobado y que por tecnicismos ilegales y de carácter de derecho mercantil prácticamente esto fue perdido por el ayuntamiento ¿no? pues obviamente lleva un repudio social y una desprestigio político acompañado del reconocimiento pleno al derecho profesional de defender al asesino ¿verdad? eso no cabe duda alguna el punto es aquí la decisión del gobierno de nombrar a una persona a un personaje con estas características yo creo que es totalmente desafortunado totalmente desafortunado yo no sé por qué no se puso en la balanza ese elemento que estaba a la vista de todo el mundo y que se discutió ampliamente déjame decirte no sé si en los medios pero sí en los medios de abogados y en que comentaron los perfiles que estaban sujetos a discusión en su momento porque yo presencié al menos dos grandes discusiones de grupos de abogados donde todo el mundo sabía perfectamente bien que él estaba a cargo e incluso sabía y conocía bien todo el procedimiento legal y jurídico que siguió la demanda y finalmente las contrademandas etcétera ¿no? entonces la decisión estuvo equivocada la decisión estuvo equivocada por eso yo en algún momento dije se está corrigiendo un error ¿no? y me refería yo fundamentalmente a eso es decir estás eligiendo al personaje menos adecuado pongamos que no conocías tú sus negocios o nadie pero en términos no de prestigio profesional que nadie pone en duda ¿verdad? la capacidad y la la interés incluso profesional en su momento de alguien pero sí lo que se pudiera denominar el peso político y el prestigio social de un funcionario público porque aquí la gran diferencia es esto un fiscal no es un abogado simple y llano un fiscal es ante todo un funcionario público ¿sí? es un funcionario público del primer nivel importantísimo no es nada más un abogado competente tiene que ser alguien que tenga un no solo el prestigio profesional sino también la fuerza social y la fuerza política y que la mantenga para que te acompañe a lo largo del sexenio y te libere precisamente de lo que está pasando ahora ese es el ejemplo de lo que no debe suceder y de lo que pasa cuando haces una pésima elección ¿no? tú debes de elegir a alguien que puede tener mil defectos y mil críticas esto pero la única que no puede tener es la de tener un mal prestigio social o un mal prestigio político ¿verdad? porque ya de entrada con eso le pones un pesado fardo hipotecas esa parte de tu administración pública y eso fue lo que se hizo y lo que me lleva a pensar que en un momento dado el haber puesto a este fiscal fue una negociación política ¿sí? con grupos vinculados al Congreso del Estado quizás no solo al Congreso del Estado pero eso pues solo lo sabrán los que participaron en esto ¿no? yo no creo que haya sido una decisión tomada desde la frialdad del análisis del currículum y del prestigio porque hay media docena de puestos en una administración estatal que son claves y entre uno de ellos fundamental ¿verdad? es el fiscal el oficial mayor el tesorero el fiscal y tu jefe de policía son gentes con las que no puedes prescindir en lo absoluto tienen que ser gentes no solo cercanas íntimas sino que además son gentes que tienen que tener van a estar a la vista de todo mundo van a estar sometidos a presiones y a conflictos y a tentaciones que van a tener que saber cómo sortear entonces yo creo que fue desafortunada la elección ¿no? no, no, no digamos que allí no la entendería en lo más mínimo no hay ninguna renta política positiva en esta elección ¿no? ¿por qué? pues porque el caso de las luminarias independientemente de que muchos opinen de que bueno legalmente se perdió y que corresponde seguir pagando es antipopular es decir las luminarias chinas no funcionaron fueron caras todo el mundo está convencido de ello independientemente del esquema jurídico ¿sí? y la opinión generalizada es de que se hizo bien en poner otras digamos que la evaluación meridana y yucateca fundamentalmente meridana es positiva en un altísimo porcentaje independientemente de todo tú como gobernante deberías haber tomado una decisión que sopesara esto y te pusiera alguien neutral alguien que no llegara a tanta carga con respecto al asunto ¿no? yo no sé si además él fue alcalde antes y conocía de cerca el caso no podemos decir que que no hubiera una esto una cercanía ¿no? que se sorprendiera del asunto él conoció como alcalde de Mérida durante tres años de cerca el procedimiento ¿verdad? siguió de cerca el pleito entonces fue bastante inesperado y extraño este nombramiento porque pues como alcalde él estaba del otro lado de la mesa durante tres años ¿no? como quiera que sea y él es el abogado yucateco que conocía los entresijos de la justicia local ¿no? y los manejos de la justicia local entonces era un contendiente un rival a la vista el propio alcalde y cuando fue gobernador ¿por qué nombrarlo a él? fue yo creo un error se pensó que era que nada iba a suceder ¿verdad? fue quizás un arreglo con intereses políticos que también lo apoyaban a él dentro del congreso diciendo bueno de tu terna este es el bueno y si no nos vamos a poner a los otros indefinidamente y vas a tardar mucho en hacer equipo de gobierno entonces mejor nómbralo a él yo creo que algo por el estilo fue lo que sucedió y desde el principio no creo que haya sido por este antecedente sería lógico que hubiera sido su mejor opción ni su elección ideal ¿no? predirecta fue de muy mala decisión para Coparmex ¿qué se debe hacer para evitar situaciones como esta del fiscal septina se repita la verdad es que nosotros en Coparmex sin conocer las causas de la renuncia del exfiscal precisamente porque no se ha informado con claridad a los ciudadanos el hecho de que el titular de una dependencia deje un cargo de manera repentina en este caso tan importante como el fiscal general del estado es lógico que produzca dudas máxime si a la par se dan a conocer a la opinión pública conversaciones telefónicas como las que hemos y se han difundido y las que hemos escuchado por lo tanto nosotros consideramos que lo publicaba hasta el momento y la presunción de que el anterior fiscal se aprovechó de su cargo para fines particulares lo cual una investigación judicial todavía tendría que probar me parece que ante casos como el que nos ocupa lo primero es que las autoridades deben de hacer es informar de manera oportuna y fehaciente a la población a efecto de atacar todas las especulaciones que puedan haber y juicios anticipados que se están dando sobre el caso aunado a todo lo anterior creo a la persona que ocupa el cargo de fiscalía general del estado que esperemos lo tengamos por definir el día de hoy se le debe supervisar y vigilar que cumpla de manera constante y permanente con los requisitos de ley para poder desempeñar esa función que entre otras cosas entiendo señalan que mientras sea fiscal general del estado no podrá ejercer la abogacía y con esto evitar que pueda caer en conflicto de intereses o en la tentación de cometer actos irregulares durante su encargo y que esta supervisión se haga también sobre todo los funcionarios públicos que laboran en la fiscalía para que nadie litigue o realice cualquier acto en beneficio propio o de terceros y bien es cierto que en un sistema democrático como tenemos debe de existir confianza en nuestras autoridades y en nuestros representantes populares también es cierto que a ningún funcionario o servidor público se le debe dar un cheque en blanco todo el poder y dejarlo sin la supervisión que debemos tener todos nosotros y todos los ciudadanos y todos los yucateques muchas gracias muchas gracias Fernando bueno con esta respuesta llegamos al final de de lo que nos habíamos propuesto analizar en esta mesa les reiteramos nuestro agradecimiento por su tiempo y por sus comentarios muy valiosos muchas gracias Fernando Ponce muchas gracias Luis Ramírez y muchas gracias al abogado Rubén Bolio por sus interventores y a todos los que se nos han seguido en las en las redes sociales les reiteramos también nuestro agradecimiento y esperamos que haya sido de utilidad este ejercicio de análisis y nos veremos en la próxima muchas gracias a todos gracias